¿Manolo? ¿Manolo, oscurdas? ¿Qué iba a hacer? Estando así no te iba a dejar solo. Por lo menos él se conoce la posada de tantas horas que pasa allí. Cipriano, ¿y tú no has pensado en que podrías vender aguamiel en la posada? Es igual te sacaba de pobre. No podría. Me recuerda demasiado a mi hermano, que no paraba de beberlo. ¿Ese caballo? Cipriano, en realidad estoy pensando que es mejor que te vayas a la posada, no vayas a saber que Manolo acabe con todas las insistencias. Espera, es muy raro que ese caballo está aquí solo. Ya sé que al dueño le haya pasado algo. ¿Qué le iba a pasar al dueño? ¿El caballo? Vamos, caballito. Viene aquí. Cipri, quédate con él, sujétalo. Te voy a echar un vistazo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa? Parece una trapa para osos. ¿Se ha caído ahí dentro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te ha dicho que te quedes ahí con el caballo? Tranquilo, que lo he dejado atado. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Está ahí, pero está perdido de sangre del mamporrazo que se ha dado. Mejor que no lo veas. Bueno, si necesita ayuda para salir, mejor cuatro manos que dos. Sí, sí, cuatro mejor que dos, pero... Te voy a poner una cuerda. Te voy a ver alguna ahí en las alforjas. Corre. Que lo va a descubrir. Que lo va a descubrir. Por siéntame, espéralo. A la fuerza, Mario. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, está vivo! Pero ¿cómo ha llegado hasta ahí, hombre de Dios? Y póngase el embozo que está cipreano ahí descoyuntado. Que yo no sé si va a despertarse o no, pero como se despierte, la descubre seguro. Saturn, trae la cuerda. Tenemos que ir a por el padre Jerónimo. No. No, usted no puede ir a ningún lado, que está malherido. ¡Saturn, la cuerda! ¡Saturn, la cuerda! No. 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 No.